Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, vamos a hablar de la nueva petición que ha hecho nuestra presidente María Corina Machado nuestra futura presidente de Venezuela, la mujer de hierro, le envió un mensaje de nuevo a la comunidad internacional a los venezolanos en todo el mundo, la líder opositora María Corina Machado llamó este domingo a todos los venezolanos dispersos en todo el planeta alzar la voz contra la persecución y la criminalización que hay en el país, usando la red social X la candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales, a realizarse este año en Venezuela asegura que cada preso político, su libertad y sus familias son el centro de su lucha escribió lo siguiente, María Corina Machado dice porque no dejamos a nadie atrás, hoy 25 de febrero los invito a movilizarse alrededor del mundo y alzar la voz en contra de la persecución y la criminalización en Venezuela cada preso político, su libertad y sus familias son el centro de nuestra lucha, nunca los dejaremos solos esa partecita de nunca los dejaremos solos es una palabra que expresó primeramente la exdiputada liberal quien espera competir en las presidenciales aun cuando no hay fecha definida todavía pese a la inhabilitación ratificada en enero por el Tribunal Supremo de Injusticia que le está permitiendo o le impide mejor dicho ejercer el cargo público de elección popular hasta el año 2042, no hasta el 2036 ya les he explicado que hasta el 2042 porque la sentencia se toma en base a septiembre del 2021 más 15 años da 2036, pero de acuerdo al calendario electoral siempre las inscripciones se hacen antes de septiembre de los candidatos por consiguiente ya no podría participar en las elecciones del 2036 podría participar en las elecciones presidenciales del 2042 por eso yo lo corrijo, todos los medios dicen hasta el 2036 pero ella no puede participar en esas elecciones de igual manera está inhabilitada, o sea queda inhabilitada aunque es injusta la inhabilitación y ya de eso lo hemos hablado es lo más ridículo que hay pero bueno, el partido 20 Venezuela partido que lidera María Corina Machado aseguró este domingo también en la red social de X que los venezolanos en España, en los Países Bajos y en Bélgica exigieron el cese de la persecución y criminalización política en Venezuela y que exigen la liberación de los presos políticos ellos se están movilizando, se están moviendo, están haciendo marchas en pro de esto, de esta consigna en enero el chavismo denunció nuevas conspiraciones que incluían planes para supuestamente asesinar a Nicolás Maduro por las que han sido detenidas al menos 38 personas entre ellas tres colaboradores de María Corina Machado fue detenida la activista Rocío Sanmiguel también está su exesposo quien según el cuerpo de la defensa que no es el mismo que le asignó el régimen porque el régimen no quiere que ella maneje su abogado sino un abogado que le quiere presentar un defensor público que es chavista y que trabaja para el régimen su abogado original ha hablado de una desaparición forzada a la que fue sometida Rocío Sanmiguel la oposición mayoritaria agrupada en la plataforma unitaria democrática se desmarcó de las conspiraciones que María Corina Machado su candidata presidencial ha calificado como tramas surrealistas y delirantes porque realmente obviamente esas tramas son inventos ridículos por parte del régimen solo para tener una excusa para poder meter presos a quienes ellos quieran ya hemos hablado nosotros de cómo ellos se inventaron inclusive hasta un inventario de unas herramientas de fuego que se iban a sustraer de batallones del estado Táchira pero con un número tan preciso hablaba de 460 por citar un ejemplo porque no tengo la lista aquí a la mano 463 fusiles 51 pistolas 19 granadas por citar el ejemplo imagínate o sea como quien quien fuera a un supermercado a comprar supuestamente se iban a atacar dos batallones pero nada más íbamos a traer 400 y tantos fusiles 51 pistolas 19 granadas por citar algo o sea que no vamos a meter ni una más si sobra no vamos a meter sino son 19 porque son contadas como si fuésemos a preparar un menú lo más ilógico del caso lo íbamos a trasladar desde San Cristóbal hasta Caracas íbamos a supuestamente atentar contra el gobernador del Táchira el criminal y asesino Freddy Bernal como si eso desestabilizara al régimen quitarle al gobernador del Táchira el Táchira tiene mucho temple y tiene mucho guáramo pero no afecta a la capital no afecta a la capital y el hecho de que cambie de gobernador y tengamos un opositor de nada sirve entonces no entiendo por qué la ridícula idea de querer matar o quitar del medio al gobernador del Táchira que es lo más absurdo que ha dicho el régimen y de paso pues culparon a Norbey Marín culparon a Sebastián Navarraez a Tamara Sujú culparon a Wender Enrique culparon al Teniente Colina culparon al Vicealmirante Carratú y a una cantidad de militares como le he dicho ya hay 38 detenidos inclusive uno de esos al que está ya acusado fue el que secuestraron en Chile que ahora dicen ellos que ellos no fueron no, nosotros no fuimos imagínate nosotros no somos capaces de una cosa de esa imagínate hasta dónde llegaríamos dijo Dios dado entonces ante toda esta ola de persecución que va a ir incrementando porque ya Dios dado amenazó por allí que supuestamente María Corina está pagándole a los motorizados para que hagan violencia para que ataquen al pueblo cuando los que utilizan los motorizados son ellos los que utilizan los colectivos son ellos los que se mueven son ellos y entonces ya amenazó que van a seguir y que ya los tienen identificados y cualquier cosa van a venir por nosotros todo preparando el escenario para más represión y por eso les hago esta denuncia nosotros tenemos que estar al pie del cañón y hay que cuidar a María Corina Machado el régimen le tiene ganas a María Corina el régimen quiere ponerle los ganchos el régimen quiere desaparecerla entendamos eso y si nosotros no entendemos esto y no nos ponemos las pilas tenga la seguridad señores y señores que el régimen lo va a conseguir no nos podemos quedar dormidos Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente entonces mi llamado es ese mi llamado es a que sigan haciendo peso en todos los países como lo ha dicho María Corina salgan a manifestar salgan a exigir pero también que lancen una alerta que sus países se expresen así como se expresó el Congreso de Colombia que le sacó las canas verdes a Maduro le echaron para atrás tremendo negocio de miles de millones de dólares con Petro y se lo echaron hacia atrás el Congreso le dijo no hasta que no habiliten a María Corina Machado no va a haber negociaciones en Venezuela no va a haber comercio así que esos negocios con Petro y con Colombia se van para el piso se quedan ahí hasta que no habiliten a María Corina Machado si todos los países del mundo se ponen de la misma manera y actúan de la misma manera presionados por los venezolanos en esos lugares tengan la seguridad que Nicolás tiene que ceder buscará la trampa por eso yo les he hablado de blindar el Consejo Nacional Electoral va a buscar la trampa pero es imperativo que nosotros no nos quedemos dormidos en los laureles es obligatorio que nosotros tenemos que estar en la jugada estar metidos allí dando la pelea en el terreno de la calle María Corina no ha podido llamar a la gente a las calles porque sabe que de una vez el régimen se le viene encima por incitar a la violencia por llamar a las guarimbas por eso María Corina no ha podido enviar ese paso por eso ha pedido a los venezolanos fuera del país que están en países democráticos que si respetan sus constituciones que si permiten el derecho a la protesta que lo hagan en esos países para que los presidentes de esos países o los congresos de esos países actúen como está actuando el presidente de Paraguay como actúa el presidente de Uruguay como ha actuado el presidente inclusive Petro que también hizo su llamada elecciones limpias en Venezuela entonces necesitamos el apoyo internacional y el congreso que actúe como actúa el congreso de Colombia que para mí está dando un ejemplo impresionante un ejemplo magistral de lo que es defender la causa de los derechos humanos defender la causa porque ustedes saben que el derecho a ser elegido a un cargo público político es un derecho humano bien entonces con esto me despido señoras y señores déjame tu comentario qué piensas sobre este llamado que ha hecho María Corina y si estás fuera del país dime en qué país estás y si te vas a organizar vas a conseguir la colonia de venezolanos y nos vamos a poner en orden hacer la tarea hacernos sentir bien con esto me despido los quiero mucho no olviden visitar autodidactamillonarios.com y si no quieres perderte ninguno de mis videos te invito a seguirme en Telegram como filósofo 777 ahí publico todos los videos que se suben al día a ese canal bendiciones hasta la próxima no olviden visitar autodidactamillonarios.com recuerden pa'lante y pa' ya